Se inicia vista de causa, contiende competencia en segunda sala del Tribunal Constitucional, rol 5109, tiene la palabra nuestro relator José Francisco Leito. Muchas gracias señor presidente. Con fecha 3 de agosto recién pasado, el primer juzgado de policía local de la ciudad de Quillota traba contienda de competencia con el Ministerio Público respecto de la causa que conoce por lesiones de carácter graves y daños producidos en accidentes de tránsito. Comenta en el auto motivado a tal efecto de fecha 31 de mayo reenviado el pasado 3 de agosto que en consonancia con lo dispuesto en el artículo 178 de la ley de tránsito y el artículo 83 de la Constitución reenvió la causa al Ministerio Público para investigar lo pertinente en razón de los hechos delictuales originados por el delito de lesiones. Luego a fojas 2 consta la declaración de incompetencia del juzgado de garantía de la ciudad también de Quillota respecto del cuasi delito de daños dada el acuerdo reparatorio celebrado entre las partes por las lesiones producidas. Señala que en dicho aspecto corresponde trabar la contienda de competencia para conocer lo pertinente respecto del cuasi delito de daños. Declarada admisible la contienda de competencia a fojas 272 se hace parte del Ministerio Público con fecha 30 de agosto y solicita que sea dirímida esta contienda estableciendo que debe ser el primer juzgado de policía local de la ciudad de Quillota quien debe continuar conociendo y juzgando en definitiva los hechos en razón del denominado cuasi delito de daños. Señala que precisamente respecto de las lesiones celebró entre las partes un acuerdo reparatorio decretándose en consonancia el correspondiente sobreseguimiento definitivo. Pero respecto de los daños del accidente de tránsito el juzgado de garantía y en razón por lo tanto el Ministerio Público carecen de competencia dado que un cuasi delito de daños no es punible a la luz de la legislación vigente. Por lo tanto es necesario que sea el juzgado de policía local quien ha trabado la contienda de competencia en uso de sus facultades legales previstas en el artículo 67 de la ley 15.231 quien en definitiva siga conociendo y en definitiva juzgue los hechos originados en el accidente de tránsito. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos en relación se ha notado en forma para alegar el abogado representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Ministerio Público el abogado Pablo Campos hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Alego por el Ministerio Público a fin que se dirime esta contienda de competencia en el sentido de que el primer juzgado de policía local de Quillota es el competente para seguir conociendo el resultado de daños producidos en un accidente de tránsito. Y para ello parto por precisar que en estricto rigor este conflicto de competencia que ha devenido posteriormente en una contienda de competencia se ha trabajado realmente entre el juzgado de garantía de Quillota y el primer juzgado de policía local de esa localidad. Puesto que fue el juzgado de garantía el que a petición, por cierto, de la fiscalía local se declaró incompetente para seguir conociendo de los hechos en cuanto se referían a los daños producidos en una colisión, en un accidente de tránsito. Esto, luego de que la fiscalía le remitiera a todos los antecedentes al juzgado de policía local, seguramente se interpretó como que la contienda quedaba trabada con la fiscalía. Sin perjuicio de ello, en los hechos, en la práctica, esta contienda es entre el primer juzgado de policía local y el juzgado de garantía de Quillota, pero sin duda que también es en relación a la fiscalía local del Ministerio Público. Y para clarificar previamente esta situación, es importante que dé a conocer con algún detalle los hechos, cuál es la situación fáctica que está detrás de esta contienda de competencias. Y aquí lo ocurrido es que el 22 de diciembre del año 2016, una conductora circulada por la ciudad de Quillota en compañía de su madre en su vehículo, ignoró un discopare a consecuencia del local que fue colisionado por un jeep, que tenía preferencia de paso. Este segundo vehículo salió proyectado producto de la colisión y golpeó y chocó a dos vehículos más, producto de que la conductora ignorara este discopare. A consecuencia de este hecho, la madre de la conductora resultó con lesiones y tres vehículos más con daño, de diversa consideración. Carabineros remitió estos antecedentes al juzgado de policía local de Quillota, porque en el informe de primera atención es que hubo constancia de que las lesiones de la madre eran leyes. Y este primer juzgado de policía local tramitó esta causa hasta el 27 de julio del año pasado, 2017, ocasión en la que se recibe el informe de lesiones del Servicio Médico Legal, que establece que las lesiones en realidad eran graves. Esto motivó a que el juzgado de policía local remitiera todos los antecedentes a la fiscalía local, incluyendo una querella infraccional presentada por una compañía de seguro respecto de uno de los autos inechados. Recibido esto por la fiscalía local de Quillota, la fiscal a cargo procedió a solicitar audiencia para formalizar a la conductora por cuaselito de lesiones graves. Y así se hizo. Y posteriormente, la conductora con su madre acuerdan arribar a un acuerdo reparatorio. Y en razón de ello, la fiscal a cargo solicita que se fije una audiencia para poder discutir la posibilidad de esta salida alternativa. Y es así que esa audiencia se fijó para el 15 de mayo de este año 2018. Y estando ya fijada esa audiencia para el 15 de mayo, inmediatamente la fiscal además pide al mismo juzgado de garantía, mediante otra presentación por escrito, que se fije ese mismo día otra audiencia para poder discutir la eventual incompetencia del juzgado de garantía respecto de los daños que además se habían producido en este accidente de tránsito. Entonces, sus señorías, el día 15 de mayo de este año 2018 tuvieron lugar dos audiencias. En una, se aprueba este acuerdo reparatorio, el que además se da por cumplido, y en la medida de ello se determina sobre ser definitivamente la causa en lo que respecta al cuaselito de lesiones graves. Y en la segunda audiencia, en atención a ese escenario, se acuerda que el juzgado de garantía y se declara así, es incompetente para seguir conociendo en cuanto se refiere al resultado de daños en los otros vehículos. Estimamos, en este escenario, que tanto la fiscalía local de Quillota como el juzgado de garantía han actuado de acuerdo a las reglas de competencia que están establecidas al efecto. El artículo 83 de la Constitución Política de la República establece que el Ministerio Público tiene, entre otras, la función de investigar en forma exclusiva los hechos que sean constitutivos de delito. Y ese precepto se repite luego en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por su parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero y catorce del Código Orgánico de Tribunales, los juzgados de garantía les corresponde de conocer las causas criminales, juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados. También les corresponde velar por los derechos del imputado y de los demás intervinientes, y lo dice así el Código Orgánico, de acuerdo a la Ley Procesal Penal. Reitero que aquí estamos en presencia de un accidente de tránsito donde se han producido como resultado lesiones graves para una persona y daños para algunos vehículos. Entonces, resulta que respecto de la única figura delictiva presente en esta situación, tanto a raíz del trabajo de la Fiscalía como el juzgado de garantía, se llegó a un término legal con el sobreseguimiento definitivo. Y esta figura, que en definitiva había sido la que originalmente le había conferido competencia al sistema penal para conocer de estos hechos, terminó por una salida totalmente legal de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal. En estas circunstancias, en que lo que resta no puede ser de ninguna manera tratándose de daños producidos en un accidente de tránsito como una figura de carácter penal, el juzgado de garantía no tiene competencia para seguir conociendo estos hechos, ni tampoco la Fiscalía tiene ya facultades para seguir tomando decisiones respecto a esta situación, puesto que la Fiscalía solamente podría investigar e incluso sostener la acusación, sostener la acción penal respecto de algún hecho que involucrara un ilícito penal, claramente estos daños causados en un accidente de tránsito no lo son. Lo único que les correspondía a ellos y es lo que hicieron fue, en definitiva, por un lado declararse incompetentes y por otro lado derivar todos los antecedentes al juzgado policía local para que siguiera conociendo de acuerdo a sus facultades. Y esto, su señoría, es porque al haberse llegado a un término legal respecto al cual se evitó lesiones, se ha producido una pérdida de competencia absoluta respecto del juzgado de garantía y, consecuencialmente, la pérdida también en la extinción de las facultades de la Fiscalía para intervenir en esta parte de las consecuencias de este accidente de tránsito. Y finalmente, sus señorías, estimamos preciso señalar y hacer ver que, de privilegiarse la postura del primer juzgado policía local, resulta que los afectados por estos daños a sus vehículos quedarían sin la posibilidad de una tutela judicial efectiva. Por cuanto, como ya ha señalado, ni la Fiscalía tiene facultades para seguir investigando hechos que no son constitutivos de delito, el juzgado de garantía, por su parte, tiene competencia para conocer de los míos. Y la única salida legal posible que tendrían estos hechos de que ha erradicado este asunto, que es la competencia del sistema penal, sería, eventualmente, el sobreseguimiento definitivo. Y ello privaría de cualquier posibilidad a estas víctimas de poder obtener un resarcimiento o alguna compensación por los daños que han sufrido sus vehículos. Es por esa razón, sus señorías, excelentísimas, que solicito que esta contienda sea dirimida en el sentido que es competente para conocer, respecto de los daños producidos a los vehículos motorizados en este accidente de tránsito, el primer juzgado de policía local de Quillota. Eso es todo, señorías. Muchas gracias, señor abogado. Señora ministra, señor ministro, alguna pregunta. No siendo así, concluye la audiencia.